¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Contribuyeron a la investigación de la longitud de la circunferencia en relación con su diámetro. El diámetro cabe tres veces y un poco más en la circunferencia. A esta relación se le llama número pi. Ellos estudiaban los astros y debido a que su año se dividía en 360 días, establecieron que la circunferencia se dividiera también en 360 partes, obteniendo el grado sexagesimal. A la fecha seguimos utilizando sus conocimientos, por ejemplo, cuando usamos el transportador para medir ángulos, que está dividido en 360 grados. Se dice que sabían cómo trazar un hexágono regular inscrito en una circunferencia. Podían calcular la superficie de un terreno. Y también sabían calcular el área del trapecio rectángulo. Cuando realizaban trabajos de excavación de sus canales para riego, eran capaces de calcular el volumen de sólidos, como el cilindro, o de prismas rectos. La geometría en el Antiguo Egipto La geometría tuvo sus orígenes en Egipto con la medición de áreas, ya que al desbordarse el río Nilo, borraba las señales que limitaban los terrenos de los agricultores. Por lo que nuevamente se tenía que medir la dimensión de las parcelas de tierra para reconstruirlas después de las inundaciones anuales. La geometría en Grecia La geometría griega fue la primera en ser formal. Tenían escuelas en las que se encontraban grandes sabios. Por ejemplo, la Escuela Pitagórica, con Pitágoras como el maestro principal. En este cuadro pintado por Rafael en 1509, se muestra la Escuela de Atenas con Platón y Aristóteles al centro. Estos filósofos elaboraban propuestas o hipótesis, cimentaban teoremas y hacían demostraciones. Decían que para decidir si una hipótesis era cierta, habría que considerar cada una como tesis de otro razonamiento, cuyas hipótesis deberíamos también probar. Así se tiene un proceso en el que todo tiene que estar demostrado. Este razonamiento lógico es el verdadero aporte de la geometría a la matemática. En la geometría se formula, se argumenta y se demuestra. El nombre geometría es una palabra griega donde geo significa tierra y metría, medida, es decir, medición de la tierra. Claro que la geometría es mucho más que la medición de la tierra. Euclides propuso un sistema de estudio en el que se da por sentada la veracidad de ciertas proposiciones, por ser intuitivamente claras, y a partir de ellas se deducen los demás resultados. Escribió el libro Los Elementos, en el cual con tan solo cinco postulados, construyó toda la geometría conocida hasta ese momento. Los postulados de Euclides son 1. Dos puntos cualquiera determinan un segmento de recta. 2. Un segmento de recta se puede extender indefinidamente en una línea recta. 3. Se puede trazar una circunferencia dados un centro y un radio cualquiera. 4. Todos los ángulos rectos son iguales entre sí. 5. Postulado de las paralelas. Si una línea recta corta a otras dos, de tal manera que la suma de los dos ángulos interiores del mismo lado sea menor que dos rectos, las otras dos rectas se cortan al prolongarlas por el lado en el que están los ángulos menores que dos rectos. Este último postulado tiene un equivalente, que es el más usado en los libros de geometría. Por un punto exterior a una recta, se puede trazar una única paralela. Su obra perduró como única verdad geométrica hasta la Edad Media. Sin embargo, durante el Renacimiento, se cuestionó el que solo existiera una sola geometría. En esa época, apareció Leonardo da Vinci con la perspectiva y su proporción divina. En la actualidad, la geometría euclidiana se sigue estudiando en las escuelas. Pero ahora, se reconoce que no es la verdad absoluta ni la única. El ruso Nikolai Ivanovich-Lovachevsky y el húngaro Jan Osvoljai, que separadamente formularon el primer sistema de geometría no euclidiana, optaron por demostrar que los postulados de Euclides no se cumplen cuando se toman, por ejemplo, cuerpos esféricos. No sabía que Euclides y otros sabios habían hecho esas aportaciones a la geometría. Sí, el conocimiento es construido por muchas personas. Se me antojó un dulce. ¿Pasamos a la cafetería del museo? ¡Pero me compras algo! ¡Claro, vamos! ¡Suscríbete al canal!